Hay una visión muy centralista a la hora de tomar las decisiones y que poco tienen que ver con las realidades locales. Que no solo están diferentes por el tamaño de las ciudades, sino por los lugares de ubicación, por cómo se dio la realidad sanitaria, si hubo o no circulación, cuántos días hace que no tenés caso. En interpreto que en esto hay una lógica que debería ser al revés, que es marcos generales y después adaptaciones locales. Esto tiene que ver con horarios, con costumbre, con formas. Y ahí entendemos que en algunas cosas se está cediendo al COE una facultad por sobre las facultades que tenemos dentro de nuestra autonomía municipal de legislar de conforme a nuestra realidad. ¿Qué es lo que nosotros cuestionamos? Esto de que el municipio, como gobierno, no tome decisiones en función de las realidades locales más allá de lo que el COE determina a nivel general. No estamos diciendo que contradiga el COE o se salga de lo normado o que abra situaciones que están prohibidas. ¿Y no lo han podido plantear, Karina? Porque entiendo que ustedes lo integran en el COE. Bueno, el COE hace mucho que no nos llama a una reunión. Nosotros lo hemos planteado... No, incluso como cuerpo. Porque esto también podés consultarlo en la otra bancada, que tampoco hay... Las reuniones que se hacían más asiduas no se hicieron más. Nosotros entendemos que el COE es un organismo creado específicamente para que sugiera asesores y que los ejecutivos y los legislativos podamos tomar las mejores medidas, fundamentalmente porque estamos en una situación especial. Y está claro que si no aprobamos las ordenanzas o el intendente no hace el decreto que luego ratificamos aquí, esa norma aprobada por el COE no tiene vigencia ni validez en la ciudad. O sea que está claro que somos nosotros quienes marcamos la ley. Muchas veces pasa que el COE anuncia a través de los medios determinadas habilitaciones y nosotros terminamos de aprobar algunas otras y nos queda un desfasaje y tenemos que volver a sesionar en los poquitos días siguientes. La oposición plantea, recién lo decía Bruno, que hace un tiempo que no los convocan desde el COE ni a oposición ni al propio oficialismo. Desde el Consejo, o sea los concejales, pero sí desde el Ejecutivo nos han estado convocando y hemos estado participando incluso en la redacción de algunos decretos que luego vinieron para ratificar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!